Bueno, si es verdad que los resultados no están siendo buenos en estos últimos partidos, creo que el equipo está compitiendo bien, en pocos partidos nos hemos sentido inferiores al rival y hemos tenido ocasiones para muchos de los partidos que hemos perdido para empatar o incluso para ganar, pero esta categoría lo que tiene es que tú puedes jugar muy bien un partido que al final lo que marca el resultado son los detalles y quizá hemos fallado en errores de concentración, en pequeños detalles que antes no nos penalizaban, los partidos que ganábamos quizá cometíamos errores parecidos o los que cometíamos no nos penalizaban y ahora nos han penalizado y al final eso es lo que te marca el resultado. Entonces, pues bueno, creo que por suerte el equipo está compitiendo bien, aunque los resultados no están siendo buenos en estos últimos partidos, el equipo compite y eso es muy importante y al final, pues bueno, es centrarnos en volver a controlar esos detalles, que esta categoría es muy igualada, tanto si haces un buen partido o un mal partido, lo puedes ganar o perder. Entonces, volver a controlar los detalles, sobre todo los detalles dentro de las áreas que son las que definen el resultado y lo bueno es que el equipo tiene actitud y está compitiendo muy bien todos los partidos, esa es la línea a seguir. Bueno, sobre todo tranquilidad, por lo que decía antes, porque el equipo está compitiendo bien, me preocuparía si el equipo no compitiera y se desdibujara en muchos momentos y no es el caso, ¿no? El equipo lo sigue intentando, no le pierde nunca la cara al partido, entonces ante esa situación hay que tener tranquilidad y centrarnos en lo que estamos fallando, ¿no? Pues si el otro día nos marcaron balón parado, pues sabemos que tenemos que trabajar más esas acciones porque no se puede regalar, además, el mayor porcentaje de goles que se meten en esta categoría son en acciones de balón parado. Entonces, pues bueno, enfocarnos en lo que hemos fallado estos partidos, pero con total tranquilidad, sabiendo que tenemos que competir igual que estábamos compitiendo, ¿no? Y obviamente, pues cuando se gana, si no, pues dar un punto más en concentración, también en intensidad, en todas esas cosas, al final esta categoría lo que marca es eso, esos pequeños detalles, entonces la base la tenemos, centrarnos con la calma en mejorar lo otro. Sí, para mí es muy bonito porque al final me reencuentro con un club en el que la verdad que fui muy feliz, que me pasaron muchas cosas, tengo muy buenos recuerdos y al final cuando te enfrentas a estos equipos te vienen todos esos recuerdos, ¿no? Y al final para mí el año de Valencia me abrió las puertas al fútbol profesional, fue el que me dio el salto de, bueno, para dedicarme al fútbol de verdad y disfruté muchísimo, ¿no? Y es lo que has dicho, que tuvimos a punto de subir a segunda, bueno, al final son buenos recuerdos y enfrentarte, ver el escudo en el equipo rival a la hora de enfrentarte, pues me vienen todos esos buenos recuerdos, ¿no? Y luego con San Andreu igual, son dos partidos en casa en los que son dos ex-equipos en los que he sido muy feliz y en los que, bueno, esos recuerdos me da ese punto, ese plus más de ilusión para enfrentarme a estos equipos. Bueno, al final obviamente hay que ir a ganar todos los partidos, ¿no? Y en casa más todavía, sobre todo también contra un equipo filial en los que el cambio de campo, el cambio de superficie le puede perjudicar o tenemos que hacer nosotros que le perjudique, que se sientan incómodos y está en nuestras manos, ¿no? Al final si nosotros hacemos que el equipo rival se sienta incómodo en nuestro campo hemos demostrado que estaremos más cerca de ganar y tenemos que hacer ese partido, ¿no? Nuestra línea de ser intensos, de trabajar bien el partido y creo que si hacemos las cosas que tenemos que hacer estaremos cerca de ganar realmente, ¿no? Y bueno, ahí son dos partidos seguidos en casa que tenemos la oportunidad de hacernos fuerte en casa que nos dará esa tranquilidad en la clasificación, ¿no? Al final seguir con ese colchón que a nosotros nos da para poder seguir trabajando mejor. Al final la afición nos está comportando súper bien con nosotros, están disfrutando, nosotros disfrutamos de ellos y al final es que vengan a disfrutar porque al final de eso se trata, ¿no? El fútbol es un espectáculo para nosotros, para ellos. San Gregorio cuando se llena y la gente se anima y está metida en el campo, nosotros da ese plus más. También se nota que ellos disfrutan y lo que queremos es disfrutar todos ahí, que nos den aliento cuando nos falte y también es eso, brindarle nosotros a ellos los resultados, ¿no? Obviamente, pero dentro de eso creo que el equipo, la afición está orgullosa del trabajo que estamos haciendo y que se sume más gente porque al final, bueno, con tan más seamos más disfrutaremos. Y dos partidos en casa que con su ayuda y nosotros haciendo lo que tenemos que hacer son dos partidos que podemos disfrutar y es lo que queremos, disfrutar que para eso estamos.